Y en la tradicional semana de receso en el mes de octubre de los estudiantes se trabajará normalmente este año para recuperar las clases por el paro de maestros que se vivió hace algunos meses. Este fue uno de los acuerdos entre FECODE y los docentes. El acuerdo entre la Federación Colombiana de Educadores FECODE y el Ministerio de Educación Nacional es que la semana del mes de receso de los estudiantes en el mes de octubre se elaborará normalmente para recuperar las clases que se dejaron de editar por el paro de maestros. En los acuerdos que quedaron con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación queda claro que esa semana se va a utilizar para clases. Entonces no se va a hacer la semana en donde descansaban los muchachos y los profesores trabajaban en lo que tiene que ver con evaluación institucional, sino que va a ser de clases y se va a sumar a la recuperación del calendario académico. Todos los colegios de Colombia tendrán que cumplir con este compromiso adquirido. Todos los colegios de Colombia van a laburar bajo esa situación y de acuerdo, bueno, hay departamentos que tienen situaciones muy especiales, pero de acuerdo a eso, esa semana en todos los departamentos va a ser tomada para clases. La salida de vacaciones de fin de año de los estudiantes será el próximo 15 de diciembre. Nosotros tenemos la salida de trabajo el 15 de diciembre, entonces trabajaremos con muchachos hasta el 15 de diciembre. En el departamento de Arauca se cumplirá con estos compromisos en todas las instituciones educativas que existen en esta región del país. ¡Gracias por ver el 15 de diciembre!